Hola, he preparado este videotutorial para que nuestros chavales aprendan a utilizar el ajuste de una normal a una binomial en sus problemas y de distribuciones de probabilidad y entonces lo que quiero es jugar con GeoGebra para que ellos vean cómo se realizaría este ajuste. Bueno, sabemos por la teoría matemática que hay que utilizar una franja de 0,5 a la izquierda o a la derecha de un valor y eso pues les cuesta bastante a los alumnos y entonces aquí pues podemos hacer que jueguen para que intenten ver si efectivamente ese 0,5 es importante o no es. Bueno, pues yo he planteado aquí un problema y el problema es que en una población el 25% de los habitantes no votó en las pasadas elecciones y ahora elegimos al azar 100 personas de esa población y pues vamos a contestar a una serie de preguntas y entonces nos pregunta la primera, ¿qué tipo de binomial hay que utilizar en este problema? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es ir colocando unos textos en rojo con las contestaciones entonces en este caso la binomial son 100 experimentos porque son 100 personas y la probabilidad de que no voten es del 0,25, pues es la probabilidad de éxito pues entonces esta sería la binomial que a nosotros nos interesa colocamos, le damos una posición absoluta en pantalla para que sin querer si le doy con el ratón no se desplace y la ponemos en rojo porque esta sería la respuesta del alumno Y ahora nos pregunta que si se ajusta a lo normal a esa binomial, ¿de qué tipo es? Bueno, aquí podemos utilizar la herramienta que tiene GeoGebra de cálculo de probabilidades que es buenísima para la probabilidad entonces yo voy a coger y voy a poner aquí la binomial es una 100, 0,25 y bueno, ahora en principio todos estos valores de aquí abajo me dan igual veis que por aquí esto sería la binomial y si le doy aquí se ve como la normal se puede ajustar a la binomial pero claro, ¿cuál es esta normal que está aquí en rojo señalada y que se ajusta a la binomial? La teoría matemática nos dice que esta normal sería la que tendría la misma media que tuviera la binomial y la misma desviación típica entonces es 25, 4,33 bueno, pues yo me lo digo bien entonces pondría 25, 4,33 lo pongo en posición absoluta señalo aquí le pongo color rojo bueno, y ahora vamos a calcular probabilidades a fin de ser un poco más operativo lo primero que voy a hacer es calcular todas las probabilidades con la binomial lo voy a colocar los textos en rojo y después lo voy a hacer con la normal para que podamos ir viendo como más o menos van coincidiendo los resultados tenemos que tener en cuenta que cuando utilizamos la normal es una aproximación al verdadero valor bueno, pues entonces venimos aquí y vamos a empezar con la binomial y entonces nos pide la primera que la probabilidad sea x mayor o igual que 30 entonces es esta aquí está el mayor o igual ponemos el 30 y esa probabilidad es 0,1495 lo escribimos 0,1495 vamos a lo que lo ponemos en una posición absoluta señalamos color rojo la siguiente x menor que 20 pues venimos aquí y entonces ahora seguimos teniendo la binomial esta es la que me interesa y claro, como estamos en una probabilidad que tiene la variable discreta si es menor que 20 los datos que me interesan vemos que son números enteros pues evidentemente serían menor o igual que 19 entonces al darle aquí la probabilidad me sale 0,0995 bueno, lo tenemos que hacer aquí otra vez ponemos un texto vamos al ok la señalamos la ponemos en rojo bueno y ya la última lo venimos aquí a la probabilidad y nos pide que sea 23 menor que x menor o igual que 32 bueno, pues como tiene que ser con un extremo por la izquierda y otro por la derecha tenemos que utilizar este icono de aquí en medio y como tiene que ser mayor que 23 el siguiente valor sería el 24 y aquí tendríamos que poner el 32 este es el que como es mayor o menor o igual este no serviría bueno, pues la probabilidad es 0,5843 ahora la voy a escribir en un momento lo que tenemos que ver es que en todos estos casos hay en todos los ejercicios hay un montón de casos que hay que calcular y además es que los números combinatorios que tendrían este tipo de probabilidades serían unos números combinatorios muy altos puesto que la n vale 100 y serían muy muy difíciles de calcular por tanto el intentar hacerlo con una binomial no es práctico tendríamos que utilizar una normal que aunque cometamos algún tipo de error sería un error muy pequeñito y para el efecto de nuestro problema pues no sería muy importante ese error vamos a colocar el 0,5843 le damos al ok y lo vamos a colocar en rojo perfecto bueno, pues ahora vamos a intentar que nuestros alumnos podríamos proponerles que intentaran hacer esta actividad pero ahora con la normal y esto pues sabemos que a ellos les marea un poco por la franja del 0,5 que hay que coger bueno, lo primero es que voy a poner la normal que es que es 1,25, 4,4,23 ahora vamos a calcular todas las probabilidades de golpe y entonces yo creo que nos va a ser va a ser bastante operativo el trabajo así fijaros que la primera tiene que ser mayor o igual que 30 entonces estaríamos hablando de esta entonces yo si pongo 30 aquí es que la probabilidad es 0,1241 bastante cercana a la real pero no es la que nosotros buscamos buscamos que se ajuste mucho más nosotros sabemos que nos podemos desplazar 0,5 a la izquierda 0,5 a la derecha bueno, muchos de mis alumnos yo veo que enseguida suman el 0,5 y entonces yéndose hacia la derecha resulta que ahora tienen incluso menos probabilidad que antes entonces ahora desde luego ya son mucho más distintas bueno, pues lo que hay que decirles a los chavales es que como aquí pone mayor o igual que 30 tenemos que recoger al 30 y tal y como está el dibujo para recoger la probabilidad del 30 nos tenemos que desplazar hacia la izquierda del 30 entonces ¿qué es lo que habría que hacer? bueno, en realidad lo que habría que hacer es poner 29,5 entonces fijaros que la probabilidad es 0,1493 y es que sale muy muy parecida a la que a nosotros nos sale con la binomial hay muy poquita diferencia vamos a ver la otra la de x menor que 20 entonces como existe la probabilidad vamos a poner un 20 y nos sale 0,1241 que desde luego no se aparecerá en nada entonces ¿qué quiere decir esto de que x sea menor que 20? quiere decir que no debemos coger al 20 entonces si no tenemos que coger al 20 tenemos que desplazarnos hacia la izquierda del 20 para no recogerlo y no coger la probabilidad de ese 20 entonces si nos tenemos que mover hacia la izquierda hay que restarle 0,5 podríamos dejarle que los chavales jugaran pusieran por ejemplo el valor 19 que pasaba o que pusieran el valor 20,5 pero nosotros lo que les hemos explicado es que tiene que estar un poquito a la izquierda del 20 para no recogerlo entonces el valor es 19,5 que veis que da 0,102 hay un poquito de distancia con respecto a este valor pero vamos la distancia es muy pequeña entonces son muy muy parecidos estos dos valores y se ve que de todas las posibilidades que hemos estudiado la que mejor encaja es la del 19,5 así que había que moverse un poquito a la izquierda del 20 y ahora la última de todos es esta que pone 23 menor que x menor o igual que 32 entonces habría que coger esta y como no tenemos que coger al 23 eso quiere decir que nos tenemos que mover un poquito a la derecha del 23 entonces podríamos dejar a los alumnos que probaran con distintos valores pero el único que les va a encajar es 23,5 y por la derecha tendríamos al 32 que sí que hay que cogerlo entonces tendríamos que movernos un poquito a la derecha del 32 para recogerlo tener en cuenta que que es así como encajarían los valores entonces ahora al ponerle nos sale 59,39 hay un poquito de distancia con el valor real pero sigue siendo un resultado bastante cercano podríamos dejarles que ellos probaran también y dijeran oye pues yo voy a poner aquí un 32 a ver qué pasa bueno pues perdón un segundito que hay veces que cuando tocas en un sitio se desajusta del otro aquí hemos dicho que íbamos a poner un 32 y vemos que aquí la probabilidad nos ha salido un poquito más cercana sí en este caso ha salido bastante bien pero bueno la verdadera probabilidad que tenemos que coger es con 32,5 esa es la que tenemos que coger 23 con 5 y 32,5 esa es la que hay que coger y bueno pues yo lo que os animo es a que trabajéis con este tipo de probabilidades con los chavales que ellos las prueben y vean como hay que ajustar las normales a las binomiales y como esto nos ahorra trabajo quizás dentro de unos días viendo esto pues es muy probable que que haga una actividad autovaluable que puede venir muy bien pues para conocer si los chavales pues hacen bien la actividad o han entendido bien lo del 0,5 este a la izquierda o a la derecha bueno pues espero que os haya gustado la actividad hasta luego lo del 0,5 lo del 0,5 lo del 0,5